What's up YouTube, el día de hoy vamos a reaccionar al episodio 22, Parkour Ay, perro Muy bien, en el episodio pasado nos quedamos en que Morado estaba con lo de la bruja Y apareció Morado y estaba triste porque no lo seguía, ¿no? Entonces ya me comentaron de que Morado, sí, al final es amigo de estos camaradas Y pues al nombre que viene, pues es Parkour, ¿no? O sea, le van a dar al Parkour ahí Ok, Morado es bueno A ver, ahora di Parkour en español, a ver, por favor Parkour, así lo dejo Acrobacias, le voy a decir Yo lo traduje Ok, a ver, rojo lo hizo bien Va amarillo, vamos a ver qué tal Yo creo que alguien no va a poder, ¿eh? Ah, caray No mames Ah, que lo resetea Ah, ah, ah Mira, y Morado riéndose Ah, ya te explica que no tengas miedo en caerte, ¿no? Como que revives, pues Tienes vidas infinitas, mí Échenle Ah, caray, ¿hasta el cerdito lo hace? ¿Sí? Entonces el único que se murió fue amarillo, ¿no? O sea, que no pudo a la primera Ah, le va Ok, Morado bien, ¿eh? Morado bien Muy diferente a la primera ocasión que nos presentó Eh, su, su malévolo plan de Morado, ¿eh? De querer ir por el huevito dragón Ahora corre con tiempo ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Ah, caray! Oye, Nara Rojo se mueve bien, ¿eh? Toma, toma Ahí está Ese es tu timing Ah, mira, que ya venían todos Verde Verde fue el primero, ¿no? Mira, verde fue el mejor Entonces verde fue el ganador ¡Ah! Aquí tenga su premio ¿No? ¿También no? Ah, que son otras dos más Ok, 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 ok Entonces el cerdito ya no participa, ¿verdad? ¡Corre, cerdito! A ver si te fijas Toma, ganó amarillo ¡Sacó un atajo! ¡No manches! Ah, que tenía que ir para abajo ¿Daranca? Ahora, ¿quién va a ganar? Yo creo que gana ahora ¿Quién tiene que ganar? Va a tener que ganar azul, ¿no? Pero va muy atrás Uy, ¿otra vez verde? Ya va a ganar el premio verde, ¿no? ¡No mames! Yo creo que ahora lo gana azul Ah, mira, ganó rojo Pero estuvo cerca de ganar azul ¡Toma! Ahora sí tenía que ganar azul Es que venía Venía leyéndose de que iba a ganar Uno de cada uno ¿Sabes? Se fregó a la bruja Pero no pudo saltar un cubo Bueno, bueno Pues como dices En fin, la hipotenusa No pudo con un cubo ¡Ah, la bestia! Oye, todos van muy parejos, ¿eh? Punto ¡No! Y así están haciendo trampas Mira, se detienen entre ellos Y ganó rojo Dos, dos, todos ¡Ay! No puede ser Tiempo, 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 tiempo Ok ¿Ahora por qué puso eso? Tiempo, 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 tiempo Van muy rápidos ¡Ah! Para que no hagan trampa Y no se jalonien Ya, ya, ya Sí, porque si no Se estaban Se estaban entre ellos Pausando O sea, se estaban ahí atorando Y estaban haciendo trampas Ahora Que al cabo Es tiempo Este Separado Entonces no importa Si avanzas tú primero Yo después Yo al final Tú al inicio Da igual, ¿no? Muy bien pensado Por el morado, ¿eh? A ver si tú se caes ¡Ah! ¡Ah! Que es diferente Es diferente Es diferente el parkour Ah, mira A naranja le tocó parejito Mira, todo derecho ¡Oh! Y ya los mandó Por diferentes zonas Se los va cambiando ¡Hala! Mira Y ya le está creando Uno nuevo A cada uno Oye, qué Qué inteligente morado, ¿eh? Bueno, igual es mucho trabajo ¿Verdad? Claro está Entonces es un mapa Medio largo, ¿no? ¿Gano rojo? O le va a dar un premio A cada quien, ¿eh? No sé Creo que sí Creo que le va a dar un premio A cada quien, ¿eh? Yo creo que va a ir por eso Mira Llega Y va a ser él el ganador ¡Oh! Ya lo estaba suponiendo ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja! Y les hace creer Que él fue el primero En llegar Pero él sí es para que Todos ganen, ¿no? O sea, todos Lleven su premio Y no se enojen Con unos Con otros Cada quien va a tener Su premio ¡Ah! Mira qué bonito, bro Mira, cada quien ganó Dicen ¡Ah, huevo! Gané yo Mira, y como no ven a nadie llegar A ver si no se le hace de raro Como de, oye Como que ya se tardaron, ¿no? Claro, es como que ¿Por qué no llegan? ¡Mmm! Sospechosito, ¿eh? No me digas que me acabo Acabo de ganar con trampa, ¿eh? Mira, mira, mira ¿Dónde está morado, eh? Yo lo vi pasar Oye, ¿de veras? ¿A dónde se...? ¡Eh! ¿Otra vez? No me digas que otra vez Eres malo ¡Ay! Que no me la puedo creer Lo separó Y se robó al cerdo No, 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 no Mira, verde Le está diciendo que si se puede ir Y le dice que no se puede ir No inventes ¡Ah! Ok, va en serio Pues de que no me vas a dejar pasar, ¿eh? Ok Era una trampa, amigos Otra vez Es que otra vez morado Nos vuelve a hacer de las suyas Es que No puede ser Lo va a pisar, ¿verdad? ¡Ojo! ¡Ay! Casi se va No inventes Entonces No, otra vez Morado Nos... ¡Vamos, naranja! No puede ser No puede ser Todos peleando Y yo estaba diciendo ¡Qué buena! ¡Qué bien pensado, morado! ¿Ves? Siempre no te guíes Por la portada de un libro, gente Oye, ¿que no le bajé o qué? Ah, es que eso está muy alto ¡Ah! ¿Tiene... ¿Tiene un rey? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Los llevó al portal? Perfecto Lo hice ¿Los llevó al parkour? Perfecto Lo hice Y después Los separe Y los puse en caminos distintos Y los encerré Lo hice Siguiente paso ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Se la jugó bien! ¡Bien hecho, naranja! ¡Bien pensado! ¿Ahora se va para acá? ¡Güey! ¿Va de regreso? Se está regresando todo No, el cerdo Lo van a correr, ¿eh? ¡Corre, corre, 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 corre ¡Ay, güey! ¡Una nada, eh! ¡Ah, caray! Pues hasta dónde se está regresando, ¿eh? ¡Ah! ¡Trabe las camas! Pero... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Que todos tienen lo mismo! ¡Ah! ¡Ah, mira, que si van regresando, ¿no? ¡Ah, pues sí! ¡Se llevó el cerdo! ¡Va para allá! Vale, estoy entendiendo, ¿eh? ¡Oh! ¡Ah, va a romper como el cielo! ¡Ah! ¡Ah, caray! ¡Verde salió más agresivo, eh! Sí, están en bucle ¡Ya, ándale! Es eso, es eso Están en bucle Pero vean Verde se pudo salir como de Del... Del sistema, digamos así Se salió del... Del... Del bucle Pero... ¿Va a ir el solo? No, es que... Hay muchas cosas que me quedé así como de ¿Cómo? Mira Ve, ya le puso todos los nuevos planes, mira ¿No lo han escuchado? Ahí que va a tener que hacer Vuelas Regresas Te robas el Minecraft Ah, ok Le está mostrando que con el cubo de Minecraft Puede hacer todo eso, ¿no? Entonces tú me lo traes Yo lo pongo aquí Y tengo el poder absoluto Del... Del... Del Minecraft Si... Si lo estoy entendiendo mal Coméntenmelo por favor Porque... Es a lo que estoy entendiendo Mira Ya vinieron los dos cerritos de... Este señor Este... Pájese Que nos escaparon todos ¡Qué cabrón! Ah, mire Le está Chinga Su madre Entonces ya se va a enterar Que ha de andar por aquí, ¿no? Tráemelo Tráemelo Tráeme a verde Ya ¿Dónde chingados está el güey? Tráemelo ya Mira, todos Rápido 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 Eh, o sea Si quiere dominar Todo el Minecraft Porque con el cubo De comandos No puede Ok Entonces ocupa El otro cubo Vaya Y para eso Se lo ocupa Robar A nuestros camaradas Otra vez morado Bro Hijo de Dios Pégale Verde No ma Eso Pégale No, ya no le alcanzó Ójole Toma Verde El morado usa hacks Ya agarró una verde Chicos Sáquese Güey Pues sí Órale Güey Vas para allá Para abajo Sáquese Para abajo Así podemos continuar Amigo, eh ¿Qué? ¿Cómo un portal? ¿O qué está haciendo? ¡Ah! Ah, que los Así se los va a ir trayendo Y ahí está el comando Y lo regresa, ¿no? Claro Mira, ya se la empezaron a pensar Son bien listos Son bien listos, güey Son muy listos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, güey! ¿Lo eliminaron? No manches ¿Con tres? ¿A dónde se fueron? ¡Ay! ¡Ay, güey! Es que me estoy confundiendo Me estoy confundiendo, eh Quitas el comando ¿Listo? ¡Ay! ¡Corran, corran, 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 corran! Por aquí van a encontrar a... ¡Ah, mira! ¡Ahí está su portal! ¡Toma! No, qué mal se vieron Ahí los cerditos Mira, ya agarró a verde Lo sé yo Tiene a verde Es que creo que no debe haber No debe haber rusheado el solo ¡Ay, mira! Ahí está el cerdo, bro Todos decían que no fueran con morado No No me digas que así va a terminar el episodio No me digas que así Así va a acabar Es que así va a acabar el episodio Así acabó Así lo acabó No puede ser Morado sigue siendo malo Yo le di mi confianza Pensé que le estaba haciendo unos minijuegos muy agradables Y otra vez caí ¡Otra vez caí! A ver... A ver...